...con la empresa no tiene el derecho al subsidio o al fondo de desempleo, ya está especificado así por la... Por lo que comenzamos a hacer un acercamiento junto con el secretario general de Mendoza, él lo obtuvo primero, inmediatamente nos pusimos, ya veníamos conversando con esto, y él cuando ya lo obtuvo pasa la información a quien representa acá en San Juan, a Luday en San Juan, que es Pablo Ruiz. Con él hace 20 días más o menos generamos una reunión, pasamos todos los datos de cada uno de los empleados, que era el nombre y el número de documentos, ellos tenían que cotejar la información de que no hubiera los empleados recuperado un lugar de trabajo, y ahí pudimos determinar que de los 144 empleados, alrededor 78 únicamente accedían al fondo, el resto había recuperado de alguna forma el trabajo, ya sea en la parte privada o en la parte estatal, también vimos que habían personas que habían conseguido trabajo en la parte estatal. Así que sería un gol de parte de la gestión. Sí, y hemos aprovechado también para tratar de reinsertar a otros compañeros de Isidoro que pasaron sobre la misma situación. La empresa falleció el dueño en febrero, se vio obligada a cerrar, y bueno, en ese caso el empleado no tiene otra alternativa que aceptarlo. Entonces la ley en eso no está contemplado, bueno, lo hemos sumado también a ellos para que puedan cobrar. El fondo de desempleo, que si bien no es mucho dinero, son 12.500 pesos, tiene algo muy importante, es recuperar la obra social durante el tiempo que cobre el fondo de desempleo. Y un dato que no es menor es que las personas que tienen más de 45 años, inclusive si en el transcurso de que están cobrando el fondo de desempleo, cumplen 45 años, le dan automáticamente 6 meses más para seguir cobrando ese fondo.